En una ceremonia encabezada por el administrador municipal Don Luis Escobar, concejales y representantes de la Seremia de Vivienda, se entregaron a 57 familias de la comuna sus subsidios de mejoramiento de vivienda, los que van a permitir a los beneficiados contar con un programa que les va a permitir mejorar ostensiblemente la calidad de sus casas tras los trabajos que comenzarán a desarrollarse a mediados del mes de abril. Se trata de los comités San Sebastián El Regreso, patrocinado por la EGIS, Gente Expresa Limitada y La Última Esperanza, patrocinado por la EGIS Municipal y que contemplará una inversión de 1.650 y 1.200 UFs, respectivamente, en el marco de los programas mejoramiento de la vivienda y mejoramientos tradicionales del Ministerio de Vivienda. Durante la entrega, los presidentes de ambos comités, Don Félix Quirós y la señora Gloria Córdoba, destacaron este logro como resultado de un arduo trabajo que exigió meses de preparación para reunir el dinero y los documentos necesarios para la postulación que se vio coronada con este importante logro. A través de este beneficio, las familias podrán mejorar sus viviendas a través de una serie de trabajos que incluyen, por ejemplo, revestimientos, instalación de cerámicas, fachadas, puertas y otras obras que les permitirán tener una mejor calidad de vida. Un gran esfuerzo, primeramente agradecido de Dios también por esta oportunidad de poder postular, agradecido al gobierno, al gobierno de Tuno y que se ha puesto las pilas, digamos, con los más necesitados, con nuestros hogares. Pensar en nuestras familias, pensar en nuestros hijos, que van a tener un bienestar día a día, que van a poder cobijarse de la lluvia, de las inclemencias del tiempo. Y en forma personal, particular, igual, estoy agradecido que también recibí el beneficio y agradecido de todos los que me han apoyado en todo. Y un corazón súper hinchado, súper hinchado y agradecido de todo. Feliz, feliz porque sabe que un año nosotros organizamos el comité y salió al tiro el esfuerzo mío, yo siempre estuve en el Servio, mis compañeras muy buenas, me comprendían. Estoy feliz. ¿Cómo ha sido el apoyo de la municipalidad en todo el proceso? Bueno, bueno, no tengo qué decir. La EG se portó súper bien. Cuando iba al Servio, Timo, también súper bien. Ahora tendía, no tengo qué decir. Súper bien. El programa de mejoramiento atiende justamente las falencias que las viviendas comienzan a tener una vez que se empiezan a poner viejas, digamos, y no han tenido mantención. Este programa atiende justamente el cambio cubierta de puertas, revestimientos, salas de baño, cerámicos, en fin, en todo lo que una familia, por los recursos escasos que tienen, digamos, no pueden atender, este subsidio los viene a paliar. Entregamos 50 UEF por familia, que tienen que ver más o menos con 1.140.000 y que van justamente a reparar todas esas cosas que la familia normal, digamos, no puede atender. ¿Las familias que accedieron a este beneficio tienen después posibilidad de acceder a otros programas? Sí. Tenemos una suerte de registro que permite ir paso a paso, digamos, uno se gana un subsidio y posteriormente a que se ejecute y se pague, uno puede postular a otro. La idea nuestra es que ojalá sean programas complementarios, pero como el PPF térmico que viene a atender el tema de calefacción o el de ampliación en el caso de que haya algún tipo de falencia en metros cuadrados. ¿Cuál es el procedimiento que tienen que hacer las personas que estén interesadas en postular y que aún no tienen la información? Mira, nosotros tenemos como aliado estratégico todos los municipios, que es la autoridad local que permite orientar a las personas que quieran postular, pero directamente lo pueden hacer en las oficinas de Servio, en Temuco, en la Ceremi Calle Prat o en la delegación de Angola, en el caso de que sean de la provincia de Mayeco. Se están entregando los certificados del programa Protección al Patrimonio Familiar, título 2, que corresponde al mejoramiento de vivienda. Y en esta ocasión estamos entregando los certificados del primer proyecto que hemos ganado como eje municipal. Así que estamos muy orgullosos, solamente este comité tiene un año de antigüedad, entonces en relación a otros comités hemos avanzado y hemos logrado lo que hemos pensado desde el principio de dar una mejor oportunidad a la gente y que puedan lograr más rápidamente sus beneficios. Las personas que aún no han postulado y que tienen interés en postular, ¿cuál es el procedimiento? Tienen que acercarse a la oficina de don Gerardo Sangüesa o la señorita Susan Pereira, o conmigo en caso que no estén ellas en la oficina.